Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorar se es acabar con un amor que bien se ha terminado De tener quien ocupe ese lugar Que le da la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido dímelo Que nada yo no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Si tienes quien te quiera más que yo A Dios amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión, día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y sin tu amor, casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión, día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Yo sé que se va a gozar, tanto como vos y yo Ya sin envidio no tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo